Hola a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos otra vez en la espada de Damocles nuevamente para compartir un ratito muy muy interesante con un amigo nuestro, José, quien ha estado con nosotros la vez anterior hablando sobre el tema de la salud mental, habíamos planteado el tema que es la salud mental, cómo abordar esa temática, él nos dio muchos ejemplos y contó muchas cosas también de su vida. Bueno, en este caso nos va a hablar de la relación entre el paciente y su terapeuta, que puede ser entre el paciente psiquiátrico y su psiquiatra o entre cualquier persona que acude, por ejemplo, a un psicólogo o a un médico. En el fondo nos va a estar hablando de la relación a todo nivel. De hecho, vamos a ir llevando el tema poquito a poco hacia un nivel más macro y vamos a ver también la relación entre el individuo y el estado, por ejemplo, porque una cosa está vinculada totalmente a la otra. Así como dice el viejo dicho del equivalión, como es arriba es abajo. Bueno, así también ocurre en este ámbito. Pero vamos a dejar que José nos plantee todo esto, que sé que es muy muy interesante porque me ha contado cositas y sé que también le va a servir de mucha ayuda a quien lo esté escuchando. Así que, ¿cómo estás, José? Bueno, aquí, muy bien. Un poquito nervioso hoy, porque es un tema más amplio. Es un tema más amplio, bueno, pero es un tema que vamos a ir desglosando juntos y seguramente nos va a llevar a grandes descubrimientos, como siempre pasa. Sí, me noto que también cuando lo quiero hacer con educación y con respeto, me tiemblo un poco la voz y es curioso. Me di cuenta porque, como siempre me había defendido en modo ataque, o sea, en modo rebelde sinvergüenza, digamos, pues nunca me había temblado la voz, ni me había tatamudeado. Pero últimamente, cuando empiezo a controlarme más educadamente, para no faltar al respeto a la otra persona, me noto más nerviosillo. Bueno, aquí puedes hablar poco educadamente si quieres, no pasa nada. Muy bien. Entonces, bueno, para comenzar, como se dice, a poner la bola a rodar, ¿cuál es la relación que tiene un ser humano con la autoridad? Por ejemplo, el psiquiatra, o el médico, o el terapeuta. ¿Cuál es el tipo de vínculo que hay entre dos seres humanos? ¿Cómo sientes tú que se genera esa conexión? Pues sí, buena pregunta lo de la autoridad, porque la autoridad y el poder, cuando cuestionas a cualquier autoridad, parece que rápidamente te puedan llamar anarquista. En plan, una falacia tómine, sin profundizar en, bueno, quizás no tienes un problema con la autoridad, sino que tienes un problema con la autoridad incompetente, o con la autoridad que abusa de poder, o con la autoridad que hace negligencias. Y entonces, pues bueno, yo quería, como me noto que cuando ingresé en el psiquiátrico, pues me retragomaticé, o sea, me fue a peor. Entonces, yo, pues no sé, se me ha quedado como una herida ahí abierta, que la he cerrado por unos lados, pero por otros lados siguen abiertas. Entonces, pues me gustaría animar a la gente, a la gente, a los pacientes y a quien sea, alumnos de clase, o bueno, lo que estábamos hablando de la autoridad vertical. No para destruir, en plan, una anarquía y lo contrario, ¿sabes?, a la autoridad. No, no, para hacer algo constructivo, asertivamente, y entonces que la gente no se calle, porque entonces se le va a quedar la herida dentro suyo, y esa frustración y esa impotencia puede acabar, pues no sé, lo que sea, autolesionándose, o siendo violento, explotando, o lo que sea, consumiendo sustancias de cualquier droga o comida. Y entonces, lo más sano pienso que es dialogar y entonces explicar a la persona de autoridad, o en este caso al psiquiatra o al psicólogo, pues los errores que el paciente cree que le han hecho daño al paciente. Y yo, bueno, pues había pensado en ocho negligencias que me había pasado para comentarlas un poco. Genial. Para la gente que no estuvo en la charla anterior o todavía no la vio, que invitamos a que la vean, la que tuvimos, cuando tú hablas de ingresar en un psiquiátrico, ¿a qué te refieres? Como para poner un poco al tanto a la gente. Sí, pues, bueno, yo desde niño pues me notaba muy sensible, y entonces las cosas me afectaban mucho más, y eso hacía que en vez de dialogar para desahogarme, pues entonces lo pagaba pues con atracones de comida, o con un trastorno obsesivo compulsivo de orden, para sentir un control que yo no podía controlar en el resto de la vida. No poder controlar cómo se llevan, si tus padres discuten, o si en lo que sea, o si en el colegio, yo que sé, lo que sea, te hacen algún poco de bullying, o... Bueno, los profesores, estuve bastante buenos profesores, no tengo ningún problema con profesores, me gustaron mucho. Y entonces es eso, la experiencia que yo en el psiquiátrico, pues entre cuando me había empeorado un poco la depresión, el vacío existencial, y bueno, cuando el tratamiento pues me fue peor. Y me di cuenta que encajaba, porque mis compañeros tampoco me decían que la mayoría de personas o regresaban al psiquiátrico, y lo curioso es que antes del psiquiátrico más joven entré a un centro de trastornos alimentarios, y yo veía lo mismo, y me comentaban lo mismo, que la gente volvía a reingresar mucho. Entonces eso me hizo cuestionarme de la efectividad de los tratamientos. En Proyecto Hombre de Drogas también suele decir lo mismo la gente, que suelen reincidir, bueno, no sé la palabra. Sí, reincidir. Y entonces, bueno, pues siempre están en esa espiral, ¿sabes? De regreso aquí a los orígenes destructivos, a los traumas, impotencias, a lo mejor infantiles o lo que sea. ¿Tú piensas que se trata de una deficiencia en el tratamiento, es decir, un tratamiento inapropiado, por ejemplo, o inefectivo, o una mala relación, tal como estamos planteando con el tema de la autoridad, una mala relación entre paciente y terapeuta? Pues las dos cosas, la verdad. Lo tengo clarísimo que el tratamiento no es efectivo y no me sirven las excusas de que faltan recursos o tiempo, porque yo cuando he estado, pues una sesión de 40 minutos o haya estado 16 horas al día ingresado, bueno, a dormir y todo, en el centro de comida o a dormir también en el psiquiátrico, entonces la efectividad, igual que fuera media hora que 16 horas, que la efectividad no era, ¿sabes? No era muy, bueno, muy válida. Muy eficiente, claro. Muy eficiente, ni eficaz ni eficiente. Entonces, aunque pongas más dinero o más especialistas, si no es eficaz, no es eficaz. Y eso hay que ser también bastante honestos los especialistas y no se trata de más horas o más recursos, porque si me das 40 minutos, pues dame 40 minutos de calidad y profundos. Y lo que me he dado cuenta es que no se quiere profundizar, mucho prejuicio, mucha prepotencia, y eso me he dado cuenta que es la clave, porque otras personas que he visto suelen decir lo mismo, mucho despotismo. Mira, el otro día me vi una entrevista del atleta este de las Olimpiadas, en el podcast de Jordi Wilde, y he comentado más o menos lo mismo, con los entrenadores despotas educando a los niños, y, bueno, muchos despotas de terapeutas de la clínica de proyecto, bueno, la de drogas, no sé cuál sería. Y no puede ser casualidad que tantos pacientes y tantas personas acaben diciendo lo mismo. Y entonces... Cuando hablas de este despotismo, estamos un poco volviendo al tema de la relación entre dos seres humanos, porque si tú y yo nos relacionamos, somos amigos, y de repente uno de los dos por alguna razón empieza a arrogarse o a atribuirse un poder por sobre el otro, eso puede pasar porque el otro también tiene ganas de que así suceda, o por imposición de uno, empieza a surgir este despotismo que es como un desbalance. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué ocurre este desbalance que tú notas y que viste también en este entrevistado que decía lo mismo? ¿Por qué ocurre que una de las partes se empodera de una manera tan excesiva que acaba siendo hasta ineficiente un tratamiento? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dejando quizás el miedo a un lado, porque es lo típico, el comodín siempre, lo del miedo, o lo de la cultura, o lo de... Si quieres hacer una cosa, la haces, no tienes excusa. O sea, ya sea que si quieres hacer una guerra, pues la haces. Son excusas para no querer dialogar. Si dos personas quieren dialogar, se dialoga. Y entonces ya no me sirven las excusas esas de la cultura, las épocas, los países, no, porque ante dos mismos ejemplos, yo que sé, dos hijos con el mismo padre maltratado, a lo mejor un hijo vuelve a salir maltratador y el otro hermano que recibió los mismos maltratos con el mismo padre, pues no. Mira, justamente eso en mi familia pasó. Mi padre y mis tías recibieron muy, muy, muy maltrato físico y todo de mi abuelo. Y mi padre, pues en la vida me hizo nada, ni mis tías, pues, ¿sabes? Y entonces ya nos sirven las excusas, ya estamos cansados aquí de las excusas. Entonces hace falta un poco más de las dos partes, ¿eh? La parte de la víctima o la parte del paciente no quedarse solo en la crítica para crear su identidad a través de criticar al médico o a la autoridad. Y viceversa, la autoridad no quedarse ahí en los privilegios y en las comodidades laborales o lo que sea, para no bajar al barro y a la verdadera empatía con el paciente, porque, bueno, así no te entra el sufrimiento del paciente dentro de tu burbuja privilegiada. Claro, claro. Eso también quería preguntarte. Cuando tú hablas de un paciente que solamente critica así gratuitamente, ¡ay! despotrica, digamos, como se suele decir, y el terapeuta, por su lado, se limita a prescribir cosas, como diciendo, tome esto y cállese, ¿no?, que yo soy el que sabe, en ambos casos ocurre una falta de ensuciarse, una falta de compromiso, porque requiere mayor esfuerzo dialogar de ambas partes, dialogar, que en una quejarse y en el otro imponer. Ahora, si esa es la situación y las dos partes están queriendo llevar la vida más fácil, como, no vamos a dialogar porque es muy problemático, ¿cómo revertirlo entonces? Pues no callándose y hablando, dialogando con educación, no tanto una dialéctica de aniquilando a la antítesis, la tesis aniquilando a la antítesis, con la excusa de un bien mayor, de una nueva síntesis, eso ya, eso, demasiado huevos rotos para hacer una tortilla, lo del fin justifica los medios, eso ya tampoco es, es bastante excusero también, bastante anticuado desde mi punto de vista, veo más, veo más útil a medio y largo plazo el diálogo de horizontal, de igual a igual, y al final, pues mira, a mí me ha funcionado, yo lo probé con un psicólogo, le mandé un escrito, con todo, todo, todo lo que me había ofendido, hecho daño, con argumentos, pero también con alguna palabra maleducada, pero bueno, necesitaba sacarlo, y entonces él me escribió una carta, me podría haber bloqueado o dicho, anda, que le den a este, ¿quién se cree? Ya han pasado cinco años o seis, yo no sé, este, ¿por qué vive en el pasado? Bueno, en el pasado, el cerebro no entiende de pasado, los recuerdos te vienen y las emociones las sientes igual. Tienes razón. Y entonces, yo, para cerrar esa herida, pues entonces yo me animé a mandar la carta, y él me respondió, me pidió disculpas, que, pues eso, que lo hizo lo mejor que pudo, porque en aquella época, pues, no tenía la misma experiencia, y que me la agradecía mucho, la sinceridad, y entonces yo sabía que este psicólogo tenía buen corazón, en el fondo. Lo que pasa es que yo también me notaba que, como estaba en la terapia, en un proceso de muchas pérdidas, de muchos duelos, en el proceso de odio, tristeza, odio, tristeza, pues entonces ya yo mismo ponía a prueba al especialista, como provocándole, para, como una especie de decir, pierde la esperanza en mí, o sea, pierde la esperanza en el paciente, ódiame, mándame a la mierda, porque así yo ya tengo carta blanca para tirar la toalla. Si no hay nadie que confíe en mí, los puedo odiar a todos, y entonces los meto todos en el mismo saco de la desesperanza, y así no siento ningún arrepentimiento, porque digo, bueno, no son tan buenas personas como se creen. ¿Sabes? Una trampa para yo poder dormir tranquilo, sin arrepentirme, y tirar la toalla definitivamente. Pero luego, cuando pasaron dos días, yo me lo pensé también, y le mandé otra carta, como de agradecimiento también, y le dije las cosas buenas que también había hecho. Porque también había tenido muchas cosas de buen corazón, micro detalles sutiles, y entonces, bueno, pues ahora bien, si hablamos el otro día también, y hasta él se me abrió un poquito con cosas personales en tu vida. Pero mira, vuelvo a la pregunta, a esta pregunta. José, si tú te tomaste ese trabajo de salir de una sobregeneralización, de todos son unos malditos, o nadie me entiende, o ningún hombre o ninguna mujer vale la pena. Esas generalizaciones que son cómodas, porque te evitan tener que analizar a cada caso en particular. Tú ya cierras la puerta de antemano. Tú decidiste abrirla. De la otra parte, coincidió que también decidió abrirse, porque podría, como tú dices, haberte bloqueado y demás. No es lo habitual. Lo habitual es que el paciente no quiera abrirse, y manda a todos al cuerno de una manera global, metiendo a todos en el mismo saco, porque no quiere hacer esfuerzos, y el terapeuta también. Entonces, ¿es bueno a largo plazo eso? No. Parece ser una solución a corto plazo, la solución de váyanse todos a... ¿no? ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo hacer para que nuestra sociedad, al igual que el votante, lo único que quiere es poner el voto así en la urna, y olvidarse, y no me fastidie más hasta la siguiente votación, y ningún compromiso social, ¿cómo hacer para que uno se comprometa, y se acostumbre, o se decida a hacer un esfuerzo por? Claro, es que yo me doy cuenta que es el tema también de cómo se obtiene el placer, porque si tú te tomas la venganza rapidita, pues entonces obtienes como una especie de placer, digamos, entre comillas, para quedarte a gusto, tomarte la justicia por tu propia mano. Mucho de placer, sí. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, porque, bueno, a lo mejor luego te viene su familia, una familia contra otras, un pueblo contra otro, y así no acabas nunca, ¿no? Y entonces, en vez del placer de la venganza, porque estás como más cerca, imaginemos el símbolo positivo, la suma, el plus a la derecha, y el símbolo negativo a la izquierda. Entonces, cuando tu persona está más cerca del símbolo negativo, los pensamientos más negativos, las emociones, la salud más mala, cosas sin solucionar, lo que sean, traumas, preocupaciones, pues entonces, como hay menos resistencia, ya sea la energía que pasa entre los neurotransmisores, está más cerca de esos carriles, de esos hábitos, de esas conductas acostumbrado, y entonces, esos carriles del cerebro están más abiertos, más amplios, más anchos. Entonces, es muy fácil que te cueles en las mismas conductas automatistas, y acabas haciendo la miseria de siempre. Entonces, como estás muy lejos del polo opuesto, de lo positivo, a medio, largo plazo, algo más constructivo, obtener el placer a largo plazo, porque estás más lejos, porque tienes como que, con tu voluntad, tu determinación, taladrar, digamos, esos carriles, esos túneles cerebrales, para que se vayan haciendo más amplios, más anchos, como cuando crece la musculatura del cuerpo, para que tu conducta, tus hábitos, se vayan acostumbrando a estar más cerca de lo constructivo a largo plazo, ya sea la alimentación sana, ya sea hablar, dialogar con el otro, entonces, ese tema de distancias, como te coge más cerca, pues, lo negativo, pues, ahí está la dificultad, porque necesitas, para llegar a ese positivo, necesitas paciencia, constancia, y la renuncia. Estás planteando renunciar a una complacencia inmediata y además intensa, pero de corta duración, sacrificando eso por una especie de experiencia valle, ya no pico, sino valle, una experiencia mucho más duradera, mucho más madura, estaba pensando en los jóvenes, que nuestra sociedad hoy en día educa a los jóvenes para una complacencia inmediata, sin opción, o sea, siempre tiene que ser complaciente, o sea, algo no puede no ser agradable, siempre tiene que ser agradable, por eso está esta idea de, no, cuidado, no le digas nada feo, no vaya a ser que se sienta mal, no vaya a ser que se traume, ¿no? Va por ahí también. Claro, es que, es que el tema de la paciencia parece que sea como que acabe derivando a una fusión con el otro, como ya sé que es imposible, me refiero al aburrimiento y a la soledad, parece que si hay mucha paz, pues dices, coño, qué aburrimiento, y parece que necesitas la resistencia del otro, la sal de la vida, la, que el otro sea los barrotes de los límites de tu cárcel mutuamente, ya sea por los límites del lenguaje, o ya sea, lo que sea, los límites de sutiles, porque cuando, aunque hayas, aunque te cargaras a todos los psicópatas o a todos los malos, volverías a fijarte en los micro detalles hasta de tu gente querida, te empezarían a molestar, porque cada vez te volverías más tiquismiquis, como más, ¿cómo se dice? Como más... Exigente, sí. Exigente, light, como más suave, como más... Entonces te acabaría molestando hasta la respiración del otro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no estaba concentrado en un alemán del bigote, ya me entiendes. Cuando no está este malo de la película, pues tranquilo, que vas a crear otro malo porque no te gusta como ronca o... Entonces esa paz parece que sea insoportable porque notas como la soledad, como si los colores del arcoiris se hicieran conscientes de que están solos, de que... O como los órganos del cuerpo, como si el páncreas se diera cuenta que está solo y el corazón se da cuenta que está solo. Aunque estén solos y al mismo tiempo acompañados, en el fondo también están solos. Y cuando eres hipersensible y te das cuenta de ese estado base como de vacío, que puede ser un vacío fértil, del vacío del abismo, como lo quieras llamar, pueden salir cosas como construir puentes que te relacionen con los otros, lo que sea, crear arte de tu singularidad y entonces yo pienso eso, como que esa paciencia no se llega por el tema de soledad y también por el tema, me imagino, el símbolo del yin-yang. Por ejemplo, si tú te vas singularizando, te conviertes en más blanco y si el negro se singulariza, se convierte en más negro. Entonces, llegar al acuerdo mutuo, o sea, llegar a pactos para los dos convivir, yo renuncio un poco y tú renuncias un poco para los dos llegar a esto, a estar bien, ¿qué pasa? Que en ese acuerdo es como si solo ganaras un 1% en vez de un 91%. El 1% sería el punto pequeño del símbolo yin-yang. O sea, es como si el blanco, que es 99% blanco, dijera, ¿para qué voy a esforzarme en un acuerdo si solo voy a ganar el 1% del negro? ¿Qué es lo que tenemos en común? Y el negro dirá, ¿para qué me voy a esforzar a perder mi 99% de negro si solo voy a ganar un acuerdo de 1% de blanco? Entonces, eso que tienen en común como solo, suele ser a lo mejor tan poco porque ellos se quieren diferenciar, quieren ser cada vez más singulares, como si un superhéroe se quisiera diferenciar de otro. O sea, vale, al final, vale, nos puede unir el sufrimiento, nos puede unir alguna alegría, pero también es como que es una disonancia, es un, ¿cómo se llama? una paradoja eterna de que quieres ser singular, pero no te quieres sentir solo, pero tampoco quieres estar fusionado, quieres estar separado, pero tampoco muy separado porque entonces te puedes aburrir, ¿sabes? Es el famoso doble vínculo de maldito sea si lo haces y maldito sea si no lo haces. O sea, que de las dos maneras es un juego, como diría Verne, de perder, perder. Es como en la ganancia, ganancia es como decir vale, estoy vivo gracias a mi enemigo, si no me llega a quitar la vida, me refiero, ya me entiendes, es como que lo que comentabas de el veneno del otro hace micromutaciones en mí y entonces me estimula, me incentiva para tener un estímulo levantarme de la cama porque si no ¿para qué te ibas a levantar de la cama? Si no te incentiva lo que sea superarte a ti mismo pero a lo mejor en una isla desierta no te apetecería tanto superarte a ti mismo. A lo mejor tú te quieres competir un poco con los otros no por malo, por querer verlos sufrir sino porque te gusta, te incentiva. Pero vuelvo por un instante a la pregunta original que es la pregunta del millón. ¿Cuál es el click? ¿Cuál es el movimiento que hace que una persona que hasta ayer basaba su vida en la comodidad de ganar el 100% y no querer pactar, no querer negociar porque es mucho esfuerzo ¿no? Y me da esa sensación de una victoria no completa, medio pírrica. si eso pasa, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cómo entre comillas convencer a una persona de no, mira, hay otra manera? Porque esto tiene unas implicancias inmensas esta pregunta porque no solo es la relación paciente-terapeuta o padre-hijo sino la relación ciudadano-estado ¿no? O ciudadano o ser humano-naturaleza todo eso ¿cómo hacer esa invitación efectiva? Bueno, pues a mí me ha venido el caso a la cabeza el de David Saavedra que tiene un canal de YouTube y sacó un libro hace poco que se llamaba Memorias de un ex-nazi lo digo la palabra mal para que por YouTube y entonces Pero ¿por qué lo dijiste como sin la zeta? Sin la zeta Es como si lo hubiera dicho yo Ahora que lo pienso Entonces YouTube no detectaría a todos los latinos cuando decimos nazi Claro YouTube en Latinoamérica lo detecta ¿no? Sí, pues entonces yo he visto a este chico y me ha sorprendido porque dice yo quiero luchar contra los burbujeros como la gente que vive en su burbuja y no se da cuenta de las creencias de su burbuja que no son tan objetivas ni tan sólidas entonces eso lo que hace es que la persona se radicalice porque necesitas un enemigo y entonces eso pasa puede pasar en todo desde la religión hasta ir a la fuente la típica fuente mística porque para eso necesitas escalones para progresar y ascender trascendentalmente y esos escalones lo acabas haciendo con las cabezas de los enemigos porque necesitas una moral y entonces dices vale ¿cómo progreso? pues entonces tiene que haber con un tipo de justicia una justicia sólida inmutable entonces si la vida me va bien quiere decir que estaré haciendo las cosas bien si soy ateo será gracias a mis méritos a la meritocracia y a mi buena actitud aunque no sepa de qué depende la actitud todo depende de la actitud pero la actitud no sé de qué depende y entonces y los méritos bueno tampoco salimos todos desde la misma línea de la carrera de salida entonces el ateo se siente bastante seguro así y entonces para no sentir como para poder como decía con Job de la Biblia pues como si ves a un vagabundo dices bueno no se habrá esforzado lo suficiente ni habrá tenido la buena actitud porque si se hubiera esforzado lo suficiente con una buena actitud alguien le hubiera dado trabajo entonces es su culpa es culpable y así puedo dormir tranquilo sin arrepentimiento y en el tema de la fuente o la religión pues lo mismo es como decir necesito un malo necesito un chico expiatorio para para sentirme con algo de control en la vida porque si no no me puede pasar cualquier cosa porque si soy bueno pero mañana me levanto con esclerosis lateral meatrófica o este caos esta incertidumbre no puedo estar equilibrado lo que dices es que las generalizaciones nos dejan tranquilos porque nos justifican por ejemplo ah para qué me voy a levantar si no si ya 10 veces lo hice y me salió mal uno genera esa especie de gran estadística como decía George Bernard Shaw que decía si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno los dos tenemos uno bajo la perspectiva de la estadística si nosotros hacemos esa generalización podemos lanzar al mismo saco a todo justificamos y nos echamos a dormir que bueno si no progresa será porque no hizo lo suficiente en lugar de preguntarle oiga cómo fue su vida qué le pasó por qué está aquí y ahí nos encontraríamos con un universo que nos va a implicar esfuerzo y tiempo que es el elemento que falta a aquellas personas que no quieren hacer ese cambio exacto exacto ahí bueno has dado la solución tú mismo la que me preguntabas antes de por qué esa figura de autoridad le impide hacer ese click aparte de ella sea una comodidad energética por lo que porque bueno trabajar ocho horas con dolor y sufrimiento ajeno pues necesitas ponerte algún tipo a lo mejor de barrera algún sesgo y algún bueno pero también tiene mucha recompensa un paciente de corazón que te sea muy agradecido eso puede 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 cambiarte la vida porque vale si tienes el dinero estable yo que sé eres un funcionario del estado sí sí muy estable el trabajito con tus hijitos ya pero cuando si tus hijos también les pasa algo tienen algún trastorno o un accidente o una enfermedad y yo que sé tu pareja te deja porque tampoco o sea en España el 50% de los matrimonios se separan a los 10 años lo miren las estadísticas del juzgado entonces y la juventud cada vez se ve que está más sobre medicada también me lo ha comentado o sea pero los psiquiatras no son hijos de la misma sociedad que todos nosotros es decir ese psiquiatra cuando termina su horario de trabajo y aún mientras está trabajando con todos los visitadores médicos de los laboratorios no está inmerso dentro de un sistema de consume más no te importe lo que le pasa a la gente importa tu placer no viaja a tal isla no importa que no sé el que te lleve en el avión esté siendo explotado no importa tú disfruta de tu paraíso ese psiquiatra indefectiblemente no está inmerso en el mismo mundo que hace difícil que después pueda sentir empatía por alguien inclusive su propio paciente claro es que hay un tema entre el tema de la verticalidad y la horizontalidad como lo arbóreo y lo risomático del filósofo Gilles Deleuze porque la verticalidad autoritaria pues te pueden decir bueno es que sí que existe la objetividad entonces vamos a hacer una guerra hiper racionalista en nombre de la objetividad por ejemplo no me puedes comparar a un cirujano que te opera bien que será un cirujano más excelente que un cirujano que te ha dejado en silla de ruedas eso quiere decir que existe la calidad existe la excelencia y entonces bueno podemos podemos clasificar por objetividad las políticas que funcionan mejor basada en datos objetivos si no están manipulados los datos bueno pero eso se ve con cómo va la sociedad en depende del país no hace falta tanto datos que se ve la calidad de vida del país me refiero de que quizás no metería el arte porque el arte puede ser subjetivo y te pueden decir bueno el arte también vertical porque no me puedes comparar una obra maestra de cine no sé el señor de los anillos o el padrino lo que sea con una peli de videoclub una peli con bajo presupuesto que encima está mal el guion mal entre comillas depende del criterio me refiero ya me entiendes que esa verticalidad pues llega a todo llega desde la política los periodistas los profesores los médicos la policía o ejer y entonces cualquiera persona que esté por debajo en horizontal que tenga una opinión más de como arco iris digamos en vez de tan blanco-negro maniqueísta en dicotomías pues más más arco iris en plan no hippie me refiero en plan pues diversidad de opinión como una amalgama así tutti frutti de macedonia que no hace falta que estemos de acuerdo en todo podemos en algunas cosas coincidir entonces se crea un choque con la autoridad y la autoridad cuando como no quiere renunciar a esas creencias que tiene dentro de su burbuja que es lo que decía el chico este ex nazi que ahora pues intenta ayudar a la gente hasta algunas charlas de colegio para que la gente no se meta en burbujas como super dogmáticas radicales que cada vez son más intolerantes con el otro y en el fondo lo que se encuentra es como una personalidad como débil como miedosa como insegura porque tiene miedo le cuesta tener paciencia con los demás crea su identidad a través de los demás por ejemplo como los radicales así del fútbol estos los que se pelean y entonces lo que pasa es que estás sobre identificado con unas creencias y esa figura de autoridad dice uy 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 las personas por debajo mío me están atacando mi estabilidad dialéctica cognitiva y entonces es una cuestión como de inseguridad miedo desequilibrio pero entonces cuando tú planteas esta idea de la objetividad basada en la eficiencia un médico que te opera y no te deja paralítico es mejor médico que uno que te opera y te deja paralítico cuando tú basas la objetividad en eficiencia en la perfección de las formas en que todo sea correcto por ejemplo acabaría la cosa generando un tipo de música por ordenador donde no haya ninguna imperfección de ningún músico que porque ese día no sé su sistema nervioso no durmió lo suficiente el dedo no le dio justo a la nota del violín y creó una disonancia que hasta puede quedar bonita ¿no? entonces se empieza a crear una perfección ¿tú dirías que esa perfección ayuda a los vínculos de los seres humanos o esa perfección basada en la eficiencia y perfecta sin mácula es un obstáculo? claro es que esa perfección como en el futuro como un equilibrio incuestionable igual que no cuestionas cuando a ti te gusta el chocolate pues dices no voy a pensar la ontología o la teleología o lo que sea del chocolate me gusta el chocolate y no lo cuestiono o un masaje pues no voy a cuestionar el masaje ese mundo de budas suizos que todos los países fueran suiza tipo entregarme entienden más o menos o sea y de budas pues entonces dices nos aburriríamos un poco bueno es que eso ya es imaginar lo que me refiero es que esto que he dicho de budas sería un poco como la hiper hiper racionalización hiper objetividad con la genética del futuro entonces con la neuro neurociencia así adaptada es el sueño de la ilustración la ilustración por ejemplo francesa y todo eso apuntaba a eso con el enciclopedismo lo vamos a saber todo lo vamos a tener todo minuciosamente calculado y la heredera de eso es la ciencia la ciencia pretende tener todo controlado y tú le dices pero bueno y tal cosa no la sabes no te preocupes ya la vamos a saber claro es como decir saber como la causa encausada que hasta puedes decir no es que no hay causa encausada simplemente son todos efectos eternos que no los causó nada siempre existieron entonces aunque parezcan causas aunque fueran causas arquetípicas eternas que causan efectos pero no por autocreación ni por simplemente materia eterna y lo que sea como si es una idea es una idea epicúrea si es como aunque metieras un alma o un espíritu también dentro de la materia pero de forma eterna sin creación ni fin porque cuando hablas de esto de la perfección de la justamente es bastante perdón si a alguien lo ofendo pero parece bastante del pensamiento mágico infantil porque si lo pones a pensar parece todo lo opuesto o sea si la vida es imperfecta la fuente es perfecta si la vida es es desigual la fuente es igual yo que sé si la vida es movimiento la fuente es estática eso es Platón eso es Platón y Parménides claramente sí el mundo este es un mundo sucio un mundo desordenado caótico e imperfecto porque hay un mundo perfecto ordenado y eficiente que es el que ha creado y ha generado esto como su reflejo distorsionado y por lo tanto ahí aparece un telos un propósito hay que volver a casa aparece la idea de enfermedad sí la fuga es mundio como se llame es como es como como te diría como vender a tus amigos o a tu familia con tal de escapar del mundo material porque para así te evitas reencarnar o te evitas el mundo material es como una intolerancia hacia hacia valorar la vida pero para eso necesitas hacer archivos expiatorios y luego también en el tema de la de lo que sea de la que estoy hablando de esto por dos temas para no mezclarlo por el tema de la eternidad y por el tema de la perfección que estábamos hablando como es ideal de excelencia científica por el tema de la eternidad porque estás condenado seguramente a llevarte bien o sea a aprender me refiero a aprender a convivir o aprender a dialogar ¿por qué lo digo? porque seguramente lo pienses por las tres vías o lo que sea ya sea la naturaleza una materia eterna pues bueno con tiempo eterno pues se volverán a formar cambiarás de forma o sea yo que sé mueres cuando cierras los ojos no te enteras del tiempo que pasa y otra vez vuelves a abrir los ojos y tendrás cuatro años de bebé serás un bebé consciente ¿por qué? porque no te has dado cuenta de ese tiempo habrás posado a lo mejor quizás no sé por otros animales porque la materia a tiempo eterno habrá cogido habrá cambio de forma de todos los algoritmos posibles hasta que otra vez vuelvas a estar aquí pero siempre será la primera lo vivirás como la primera vez vamos a aclarar vamos a aclarar ahí porque sé sé lo que estás diciendo que no estás hablando de la transmigración de un alma de un alma como una unidad como un ente que se va moviendo de cuerpo en cuerpo sino que estás hablando de que la materia se organiza y se reorganiza de tantas formas posibles que nuevamente vuelve a coincidir otra vez que aparezca José exacto y siempre será la primera no lo ves como una condena de otra vez los malestar no porque lo vives como la primera entonces bueno no te tienes que preocupar tanto lo digo esto por el tema de eternidad entonces aunque fuera un dios pues si estamos hablando ahora podría hacer creaciones infinitas y el sesgo optimista que esto me hizo discutir con un amigo que era creyente como que nos llevábamos muy bien era como que te decía el sesgo bueno las siguientes creaciones si hace pues pueden ser a mejor y yo le digo pero a ver si es omniconsciente ya sabe todo lo que va a pasar qué sentido tiene hacer una creación que vas a saber el final el final del experimento para qué haces un experimento si sabes cómo acaba entonces si no eres omniconsciente quiere decir que las siguientes creaciones que hagas pueden ser peor que esta porque las variables ocultas que desconoces porque no eres omniconsciente pues pueden salirte a peor ¿por qué te va a salir a mejor? quizás te sale a mejor o a peor pero ¿por qué digo de quitar la omniconsciencia? porque si lo sabes todo serías un mal dios porque ¿para qué? vas a crear algo que sabe su fin y encima no sé que los animales se coman entre ellos o que los niños también sufran entonces y aunque fuera la fuente como la fuente como si fuera la Wendy de Peter Pan o como si fuera la fuente Sofía Frankenstein creadora de la fuente creando el mundo material pues de la fuente seguramente que volverías aquí a ayudar a los demás o lo que sea entonces en conclusión las tres cosas que pienses te acabas llevando a una conclusión de que parece que esto sea eterno entonces estás obligado como a mejorar a cómo te llevas con los otros cuando le preguntaban al Buda por qué debíamos amar al prójimo él decía porque en algún momento todos fuimos padres hermanos o sea entre nosotros ¿no? tíos primos abuelos y lo que tú estás diciendo es que lo volveremos a hacer que es un poco la propuesta que hacía Nietzsche del eterno retorno sí es que es que lo que me vengo a referir con esto ¿a qué íbamos? que aunque aunque llegáramos como algo más a un mundo con menos dolor y sufrimiento menos enfermedades por la genética pues al final es como que lo importante que es la paciencia con el otro porque te acabarían molestando los micro detalles pues al final no depende tanto ni de los ni de la escasez de recursos o de claro que afecta pero es que hoy en día dicen que estamos que no estamos en escasez que estamos bastante en abundancia y entonces eso me refiero lo que estás planteando es que si a ver si lo puedo traducir y acierto lo que estás planteando es que si buscamos como seres humanos un mundo perfecto y me refiero a perfecto no solo en el afuera sino en las relaciones interpersonales un mundo de gratificación chute de chute de como quien se mete una droga y queda así instantáneamente en placer si uno busca ese tipo de mundo que es un mundo de siempre disfrutar y nunca sufrir es un mundo que por ser demasiado plano y demasiado unidireccional no acaba siendo satisfactorio y colapsa eso me lleva a la idea que proponía Leibniz que decía que este es el mejor de los mundos posibles cuando le preguntaban ¿por qué Dios creó el dolor? bueno dice porque este es el mejor de los mundos posibles como que Dios en su sabiduría dijo esto es lo que mejor funciona un poco como cuando el agente Smith lo tiene a Morfeo ahí drogado con una droga de la verdad para que confiese y le cuenta dice antes nosotros creamos una matrix perfecta tan perfecta que no funcionó no había enfermedades no había guerras no había nada hasta que nos dimos cuenta del error y creamos una donde si había todas estas variaciones y ahí la gente se mantuvo y funciona hasta el día de hoy entonces tú estás diciendo que deberíamos olvidar la idea de telos de propósito de alcanzar una estabilidad porque siempre lo que mantiene la vida con intensidad y con gratificación en realidad es el movimiento eso dices lo que me refiero sería de locos ir en contra del progreso porque entonces volverías como a tipo neandertal a hacer todas las guerras hasta que llegas hasta ahora entonces contra más progresas pues a lo mejor seguramente puedes reducir la contaminación y mejorar el trato a los animales sabes a un planeta mucho más respetuoso pero eso no pasó porque si vemos esto de el 2001 odisea del espacio y vemos el mono lanzando la quijada de no sé qué la mandíbula esa con la que le pegaba al otro hoy cambias eso por el botón de una bomba nuclear y estamos en las mismas somos exactamente el mismo neandertal claro es que apretar el botón rojo de esterilidad cósmica para que los seres vivos pues dejen de sentir dolor y sufrimiento porque qué sentido tiene yo que sé que un ciervo solo se queme en un incendio y se tire semanas muriendo lentamente no tiene ningún sentido aunque aunque dar sentido utilizando un hijo en plan de decir bueno es que mi hijo ha fallecido y eso sirve para yo como padre empoderar a otros padres hacer una asociación parece muy rebuscado porque con el ejemplo de los siempre pensamos muy antropocentrísticamente siempre tienes que pensar el 99% de los otros animales del cosmos y verás que no encaja el sufrimiento de ellos no encaja con nuestras teorías de dar sentido entonces por eso te digo que es como que para no sentir nuestro vacío y para no sentir que nuestra identidad se tambalea pues entonces es como que vemos mejor sentirnos llenos por la guerra que sentirnos vacíos por la paz solitaria entonces es como que el otro día escuchaba a una chica que entrevistabas que hablaba de la verborrea inapropiada digo esto porque lo que estamos hablando nosotros aquí ahora o cuando hablas con alguien de autoridad parece que la autoridad decida lo que es apropiado o inapropiado depende de criterios subjetivos porque es una persona como nosotros entonces y es todo lo contrario porque es no es inapropiado te están si en vez de oír si escucharas si miraras más profundamente cuando el niño el borracho o el loco la típica frase que dicen dicen la verdad cuando están en ataques de crisis o de no me sabe la palabra ataques de despersonalificación o la otra la otra opción hay dos o tres opciones pues te están diciendo una sabiduría unas preocupaciones de ellas de ellos internos entonces es como que no se quiere escuchar eso como me molestas entonces no quiero tu verborrea porque tu dialéctica interna choca como diría Michel Foucault con la dialéctica de la autoridad o la dialéctica de hegemónica hegemónica claro entonces por eso decía de que es bueno expresarse con educación para porque encuentras a buena gente también como el psicólogo este que contaba al principio que nos disculpamos mutuamente nos dimos las gracias y entonces así hemos mejorado y entonces por eso decía que en ese futuro nunca va a ser perfecto eso es otra falacia porque va a haber menos guerras menos roces pero habrá habrá bien dos roces que creen chispas porque ahora la sale de la vida nos estimulará pero menos porque se habrá aprendido a dialogar desde el colegio mira me quedé con algo interesantísimo que había citado que de lo rebuscado las como soluciones rebuscadas no querer encontrarle en argentina se dice la quinta pata al gato o el pelo en la sopa hay una tendencia a buscar que es una tendencia platónica metafísica a buscar la respuesta en lo que no se está mostrando no a ti te pasa algo más no 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 tú tienes algo ahí que no me estás mostrando en lugar de verlo dado ¿qué es lo dado? que te quebraste en llanto que estás teniendo una crisis que te está pasando eso eso exactamente o mirarme a mí y ver mi propio dolor y mi propia tristeza y mi angustia no esta angustia tiene que venir de otra causa esto debe venir de mi infancia cuando mi padre un día me dijo a veces utilizamos y en realidad es una pregunta ¿será que utilizamos a veces el recurso de acá y más muy freudiano muy de no esto debe ser el no debe remitirse a tal otra cosa para no ver lo que tenemos delante porque es más fácil trabajar con un concepto ¿no? se ha formado que con algo crudo que es lo dado claro es que es como que sí no me viene a la cabeza la película de Patch Adams un anciano que había en el psiquiátrico que es un caso real Patch Adams es un médico de la risoterapia creo que existe todavía creo que está vivo y entonces creo que sí y cuando fue al psiquiátrico porque tuvo un intento de quitarse la vida porque era una persona muy sensible y esto y entonces se sentía incomprendido y quizás sin un propósito y entonces pues como que un paciente le dijo esto de como mira más allá le enseñaba los cuatro dedos con la mano y decía no me mires la mano no mires como el problema mira a través de mis dedos lo que hay más allá del problema como enfócate en la solución y entonces como que esto de enfocarte en la profundidad del paciente como no te fijes tanto en en las palabras que está utilizando sino en el significado profundo de esas palabras en vez de tanto oír escúchalo profundamente para entenderlo y comprenderlo porque te está diciendo algo cuando tiene un ataque cuando y entonces sí que puede haber algo más profundo pero al mismo tiempo lo de irse por las ramas pues también puede ser una excusa como decir bueno es relativo no generalices bueno es multifactorial es tan multifactorial que no tenemos recursos para darte calidad y a lo mejor hace falta ser más humilde y decir lo siento no te sé ayudar en estos momentos de mi vida no sé cómo ayudarte pero no pierdas la esperanza y sigue buscando a otros especialistas otras terapias o lo que sea porque esa honestidad que veo que es lo que falta mucho en la humanidad a mí me gusta tener autocrítica porque yo me noto que progreso yo mismo para mí mismo me noto que mejoro y entonces no me importa criticarme a mí pero parece que la honestidad cuando las personas tienen baja consciencia parece que te estés atacando a ti mismo como si un animal se atacara a él mismo como diciendo ¿qué sentido tiene que juzgue mis juicios? ¿sabes? es como que mejor siempre apuntar al otro entonces mira lo que te estaba planteando también va por esta línea observa esta mirada se ve la imagen que estoy poniendo ¿no? sí, correcto bien esa mirada que es una mirada que se ve que el niño le está poniendo esta nariz él está mirando contemplando un ser que está aquí ¿no? con un amor muy notorio ¿no? él está viendo lo que está lo dado ¿qué hay ahí? un niño que sufre un niño que está triste un niño que tiene esperanzas o que las está perdiendo lo que fuera eso es lo que ve pero imagínate pero imagínate que él dice no voy a reflexionar este niño tiene una enfermedad que lo han tenido otros niños también y bla 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 y entonces no hay en esto una especie de en lugar de ver la cosa en sí pretender entender qué significa a qué apunta a qué apunta y ahí aparece la idea de un telos de un propósito entonces es como si yo dijera no mira José ¿qué tiene? unos síntomas de fiebre no tiene una gripe que va a derivar en tal cosa y que lo va a llevar a pero yo me me puse a mirar tu gripe eso que tú dices ¿qué me cuenta? quizá me está contando que no tienes más ganas de vivir quizá me está contando que no te quieres qué sé yo un montón de cosas que solo se ven de forma directa no indirectamente a través de lo que llamaríamos en muchos casos un diagnóstico frío en esa dirección iba sí, sí, exacto eso si quieres te pongo los ejemplos de las negligencias que me hicieron a mí porque encaja con esto que he dicho ahora del Pachada así se ve así se ve con ejemplos la gente lo entiende más fácil para que vean también las personas lo que hay detrás de lo que yo decía las angustias lo que sea miedos por favor lo hemos hablado bastante esto durante esta conversación o sea se entenderá muy bien por ejemplo cuando yo en una sesión comenté que un novio que tuvo mi madre pues tenía virtudes como si yo conozco un día al alemán este del bigote y digo bueno tienes dos o tres virtudes me ha gustado pero cuando lo conozco más a fondo al novio de mi madre o al alemán del bigote digo no, no, no en general a grosso modo es mala persona porque le falta empatía porque es muy machista y entonces me acuerdo que la psicóloga me dijo menos mal que no te hago caso con lo que me estás diciendo ahora porque atrás me dijiste es que tenía virtudes o sea el novio de tu madre el exnovio y yo pensando pero que tiene que ver una cosa con la otra la corte no quita lo valiente claro porque porque el alemán del bigote tenga cosillas buenas no quiere decir que en general pues sus valores sus fundamentos sean muy pocos cordiales entonces esa me intentaba como desacreditar menospreciar mi inteligencia como diciendo así te quito la razón te dejo como si fueras un sin razón como y entonces puedo someterte al método ya sea el método de las emociones haciendo una guerra las emociones con la inteligencia y entonces pues luego los hijos los hijos de esta expareja de mi madre me mandaron un whatsapp diciendo que sí que yo que no hagas caso a mi padre tú tienes razón y entonces y la ex mujer también que se divorciaron o sea que hasta su propia familia de ese hombre me dio la razón a mí pero lo que quiero con esto es que la psicóloga en cinco segundos sin hacer una sola pregunta pero José ¿por qué por qué has cambiado de opinión? pero José ¿por qué piensas esto? tan así tan que parece tan bestia tan pero ninguna pregunta hizo directamente fue como como un ataque fue una especie fue una especie no más preguntas señor juez sí es como es como decir bueno José yo ya he estado haciendo yo ya te he estado analizando en todo este tiempo ya te he visto que eres como una persona narcisista maniqueísta con sus dicotomías narcisista ¿por qué? pero si me llevo bien con todos mis compañeros porque te lleve la contraria solo a ti eso no se llama narcisismo y defender tus opiniones como lo que he dicho antes de decir que existe también la verticalidad lo del cirujano que te deja sano o que te deja ansiedad de ruedas entonces o lo que en general esa persona del alemán del bigote pues es mala gente mejor no vayas con esa gente eso es verticalidad porque es objetivo entonces cuando yo defendía esa objetividad era como que la intentaba como chocaba con su autoridad porque dice bueno bueno es que estás generalizando con las personas sé más relativo claro pero luego el especialista la autoridad no es relativo con sus dogmas con el tratamiento de su institución entonces es como lo que te estaba diciendo entonces por ejemplo otro ejemplo un doble rasero como se dice ¿no? aquí como doble vara de medir y entonces luego también me acuerdo que me dijo bueno es que eres un flipado las cosas que dices es de flipado y esto es para lo que dices es para tomarse unas cervezas en el bar porque yo le dije que el tratamiento de ellos me parecía un truco de mago barato porque son como parches como parches temporales como consuelos porque como que no he encontrado no había encontrado en aquella época ningún tratamiento que solucionara los temas importantes ya sean existencialistas los vacíos existenciales entonces ella en vez de escuchar de fondo lo que yo le estaba queriendo decir pues se lo tomó como ofendido como diciendo bueno me estás despreciando como especialista bueno también la metáfora que utilizaste fue una metáfora un poco fuerte para quien está ejerciendo un sistema determinado es como si yo entro a un partido político y digo bueno vuestras políticas son como no sé como y uso un ejemplo así como cosas de mago barato es fuerte en cambio si yo les digo mira mira quería haceros una crítica constructiva es como entrar de otra manera si si bueno llevábamos tiempo hablando que no fue nada más entrar a la sesión o la primera semana ya llevaba tiempo y entonces yo estaba como acumulando ¿sabes? acumulando faltas de respeto así a la inteligencia por ejemplo entonces y el tema de fondo que le estaba diciendo también es como decir y cuando una persona está cansada de la cara y la cruz del conflicto de la vida de la montaña rusa lo dejas como enfermo entonces por ejemplo otro caso cuando yo le hablaba a lo de ella intentaba tirar la inteligencia humana como diciendo bueno pensar mucho es malo entonces decía ella Stephen Hopkins fue infeliz o los escritores que se quitaron la vida esos no eso sería por otra cosa no sería porque fueran pesimistas o estarían enfermos es como la sabiduría que tenían esos escritores o la vida de Stephen Hopkins ella sin haberse leído libros sobre esos escritores ni haberle ni haber consultado en persona digamos a Stephen Hopkins con sus prejuicios otra vez intentaba desacreditar mi inteligencia que por cierto el otro día en otra entrevista de Jordi Wilde vi que han entrevistado a un científico que estuvo conviviendo una temporada con Stephen Hopkins y dijo que él decía que era muy feliz pues sabes de su propia vida el Stephen o sea que es como simples prejuicios por ejemplo me acuerdo otro ejemplo para siempre atacando como que la objetividad del paciente quitársela por ejemplo hacíamos una terapia unas clases de proponerse objetivos en la vida y cuando yo no no me salía por dentro ponerme un siguiente objetivo me acuerdo que me dijo bueno pues de aquí no nos vamos hasta que yo pensando pero que estamos aquí en P5 somos o sea estamos en parvulario como los niños no entiendo nada si aquí somos mayores hasta qué punto hasta qué punto tiene sentido introducirte dentro de un sistema vertical piramidal jerárquico como puede ser el sistema de sanidad en este caso sanidad mental o el médico como autoridad en general en un hospital o el político o cualquiera que esté un docente y pretender que se convierta en una situación horizontal hasta qué punto tiene sentido hacer ese nivel de esfuerzo o sea va a ser fructífero realmente tu esfuerzo claro yo lo que hacía me quedaba callado o contestaba poquito como te he dicho contestaba de vez en cuando un poco contundente pero la mayoría de veces me quedaba callado lo que pasa es que porque yo ya sabía desde el primer día que entraba allí que mi poder pues mejor me callo la boquita y sé un poco sumiso y ya está pero al final pues eso lo que comentaba al principio que te puede hacer una herida que puedes arrastrar por muchos años entonces cuando tú te intentas defender por ejemplo decir oye mira pues yo no me voy a poner objetivos porque me obligues porque a lo mejor mi objetivo no sé es sentir experiencia solo sin poner objetivos a largo plazo o a lo mejor no sé es simplemente deconstruir la vida analizarla o sea por eso te digo que cuando te defiendes es como que la mentira vuela y la verdad gatea como que el paciente siempre va detrás siempre va perdiendo como el poder siempre como que gana por ejemplo si te comento un último ejemplo para no poner todos me acuerdo que yo estaba cuando estaba en agudos ingresado pues no quería yo salir a pasear a dar paseos y tenía el permiso el médico me dio el permiso para salir con los compañeros y me acuerdo que una sola vez que ya me decidí a salir me animé con un compañero le pregunto al enfermero bueno voy a salir ahora con el paciente me lo puedes mirar en el ordenador que tengo el permiso pero yo ya sabía que tenía el permiso porque el psiquiatra me lo había dicho que yo tenía el permiso desde semanas antes y el enfermero como yo no le caía bien se notaba en la cara ni se levantó a mirar el ordenador entonces yo fui por la espalda a preguntar a otra enfermera y le dije por favor me lo puedes mirar tu ordenador y la chica me lo miró y me dejó salir y cuando me ve el enfermero salir por la puerta me dice ¿dónde vas? ¿dónde vas? no te doy el permiso entonces yo soy el que el que está diciendo la verdad entonces ¿a él qué le va a pasar? ni le van a despedir ni le van a hacer un expediente se va a hacer el tonto por eso digo que la mentira vuela porque es como que tienes que estar gastando energía en que no te hagan heridas en cicatrizar las heridas y encima en recuperarte del odio porque puede venirte odio como diciendo y esta persona como psicópata que no le importa que el paciente sea feliz que estaba yo sin salir meses y para una vez que salgo ni mueve el culo entonces esta frustración que siente el paciente puede llevarte a círculos destructivos de uno mismo para no sentir este odio meterte a tracones de comida que es lo mismo que comentaba el chico este de las olimpiadas que comentaba al principio del programa porque comentaba él cuando algunos entrenadores suyos no todos pues los trataban a los niños a los alumnos pues como con unos castigos así fuertes claro y entonces a eso me refiero que ya el chico decía que le habían le habían sentido como una una impotencia de no poder defenderte con una frustración que te sientes como encarcelado y entonces cuando puedes escaparte pues te escapas con la con la con el alcohol o te escapas con lo que sea pero ese es un juego que estás planteando entre sádicos y en última instancia masoquistas ¿no? es decir su contraparte tú lo que estás diciendo es que hay personas en la sociedad Jung Jung te diría Carl Jung diría que hay extrovertidos e introvertidos y los extrovertidos pueden hacer uso de ese sadismo de esa especie de capacidad de enfriarse emocionalmente de no ser afectado por lo que hacen y de esa manera obtener la tranquilidad a través de cortarle la cabeza al otro ¿no? el chivo expiatorio simplemente te corto la cabeza y mientras tú seas el decapitado yo no lo soy por contraste entonces me siento mejor y y el otro por ser introvertido no puede gestionar ese nivel de de agresión de estímulo tan fuerte y lo compensa con una autolesión que puede ser desde suicidio cortes comida drogas o lo que fuera y perpetúa el ciclo el ciclo de soy un inservible para que aparezca otro que le diga es verdad eres un inservible y los dos entran en un circuito que no pueden romper pero esto que estás contando lo que quiero a lo que quiero ir es que no ocurre solamente en el plano de la sanidad psiquiátrica ocurre ahí ocurre con los médicos convencionales y sus pacientes ocurre con un docente y sus alumnos ocurre con un jefe y sus empleados ocurre con un padre o madre y sus hijos ocurre con un chico en el colegio que le hace bullying a otro o sea está totalmente encastrado en nuestra sociedad eso claro es que eso es lo que yo me como más la cabeza para intentar mejorar porque es como que se forma la identidad que hablábamos y parece que cuando alguien te cuestiona o a su mirada te sientes atacado por su mirada o incómodo en el silencio por eso muchas veces con los silencios estos incómodos la gente habla de cualquier tontería pues parece que ¿qué pasa si te empiezas a cuestionar tú mismo? ¿qué pasa si empiezas a dialogar más horizontalmente con los pacientes? pues al final que el paciente te puede decir no, no me vas a obligar o no, no lo voy a hacer y entonces llega un momento que los que tienen el poder tienen que ceder porque imagínate imagínate una democracia verdadera pues una democracia verdadera tendría que tener como los dos requisitos como una separación de poderes de que el poder ejecutivo legislativo y judicial estén separados para que nosotros podamos dormir tranquilos los ciudadanos porque son los que se vigilan se vigilarían entre ellos en vez de nosotros los ciudadanos estar en el cuerpo con miedo de pensar uy a ver si mañana este se levanta esta persona imperfecta que todos somos imperfectos se levanta muy pretencioso muy prepotente y nos lleva una guerra y entonces luego aparte lo de la representación política ¿sabes? de decir yo que en cada distrito de cada cierto número de ciudadanos pues puedas ir a hablar con un representante que tú le pagues a él o sea que te sirva a ti al ciudadano no que no que sirva al político porque a lo mejor el político le puede despedir pero el ciudadano pero ahí volvemos al argumento de la economía ¿no? la economía no como monetaria sino economía como gestión más más simplificada de la energía ¿no? la economía por ejemplo yo hago una economía de la energía que todos los días dispongo hago una economía de mi palabra ¿no? o sea intento usar lo menos posible para no cansarme entonces yo voy a dar este ejemplo mira cuando yo estaba en una radio que había aquí que hay todavía en Oviedo que es buenísima que se llama Radio Cuca Radio Cucaracha que es una radio libre de corte de ideología de fondo anarquista por lo tanto es asamblearia entonces si había que comprar un cable de repuesto para esto porque se había roto había que plantearlo en una asamblea lo cual quiere decir que yo digo muchachos hace falta un cable nuevo y hay que votar todos dicen ah no pero mira podríamos tirar con aquel cable que está ya en el fondo no pero ese cable no es muy bueno pues ya ya se rompió otro parecido y entras en una cosa que quizá no se resuelve en esa asamblea y tienes que esperar hasta la semana siguiente la siguiente asamblea que se vuelva a plantear el tema ¿no? porque no se llegó a un consenso mientras que si yo acá en mi casa digo se me rompió este cable yo mismo digo me voy a comprar otro porque este así no funciona o sea fíjate la rapidez con que resolví esto en contraposición a lo asambleario entonces con esto ¿a qué quiero ir? que cuando yo soy el terapeuta y le digo al paciente tú cállate que no sabes le estoy diciendo necesito un cable nuevo y me lo compro listo no entro en lo asambleario ahora ¿qué es mejor? y probablemente lo asambleario porque hay muchas cabezas pensando y se van van surgiendo muchas más cosas es la idea de la monarquía en contra de justamente lo asambleario entonces ¿cómo hacer para llevarnos a nosotros mismos a un plano de mayor esfuerzo? porque esto esto que planteas de los representantes locales de la descentralización o el decrecimiento político que tanto se habla implica mayor compromiso del ciudadano y mayor esfuerzo ¿cómo nos acostumbramos a decir voy a tener que forzarme mucho más? bueno lo primero sabiendo que no es una utopía que ya existe en otros países lo que estoy diciendo existe un poco no es perfecto bueno pero existe un poco en América en Francia en Inglaterra seguramente que en algún otro sitio y entonces cuando sabes que puede ser una realidad cuando cuando dejas el esfuerzo a última hora como lo de el lunes empiezo el régimen el lunes empiezo el deporte pues es como decir el ciudadano dice no me preocupo por la política a los recursos hasta que mi negocio o mi bar esté a punto de cerrar pues claro cuando llega ese último momento que puede ser como está pasando ahora en España que los autónomos pagan demasiado o hasta si no ganan dinero tienen que pagar igual entonces ¿cómo lo pagas? si no estás ganando nada no está entrando nada pues entonces cuando llega esa última hora ese momento límite pues ahí ya sí que el ciudadano sí que se quiere empoderar porque dice ostras es que me están tocando la comida no tengo para comer o no tengo para alimentar a mis hijos entonces a esa última hora pues se adapta bastante a la naturaleza no quiero recurrir a falacias de naturaleza ni falacias de término medio pero bueno se ve que a última hora el ser humano sí que espabila entonces aunque se hiciera desde la educación el empoderamiento a todos los niveles pues por ejemplo dialogar más entre los compañeros para que haya menos bullying contar había un profesor japonés que lo hacía no sé si una hora a la semana pues dialogaba escribía un compañero una carta de sus intimidades y la compartía con los otros alumnos y se llevaban muy bien los compañeros también dialogar un poco con el profesor de tú a tú a mí me gustaba cuando el profesor a mí me preguntaba sobre mi vida cómo me iba fue la vida fuera del colegio digo eso un poco lo vemos también por ejemplo en películas como Club de los Poetas Muertos o la serie esta Merlí catalana o también el concepto fíjate a dónde lo llevo el concepto de homilía en una misa homilía significa un grupo homo un grupo homogéneo un grupo donde todos interaccionan es decir debería ser horizontal no un sacerdote predicando una homilía contándote algo y tú solo escuchando debería ser una conversación pero ¿qué pasa? a mí me ha pasado muchas veces de proponer en algunos ambientes así grupales que todos juntos analicemos un texto y en el fondo siempre sale esa tendencia de sí pero queremos que tú nos digas lo que opinas como que tú eres el que sabe y yo diciendo ratificando no, no yo no soy el que sabe todos sabemos lo mismo vamos a abordar esto todos juntos y a ver qué nos dice el texto entonces a veces quiero decir el propio alumno llega a un punto que lo mira al profesor y le dice pero ¿cuándo vamos a aprender? como si eso no fuera a aprender ¿no? ¿y cuándo vamos a aprender? sí, claro que pueden estar las dos cosas a la vez la vertical y la horizontal con un pegamento que las una ambas y el pegamento sería pues la humildad de aprender de cual que todo el mundo pueda ser tu maestro a mí por ejemplo me han enseñado muchas cosas niñas de 7 y 8 años ¿sabes? hablando ahí con eran hijas de amigas mías pues a lo mejor estaba viendo una peli de Disney o lo que sea y me sacaba la niña pequeña una moraleja que me dejaba con los ojos abiertos y entonces por eso te digo que si tú estás pensando bueno voy a aprender voy a aprender del paciente voy a aprender del alumno y el alumno lo mismo pues voy a aprender del médico porque el médico o el político tampoco es como se dice todo está mal todo al 100% está mal no entonces con esa actitud de poquito a poco aprender con paciencia pues ya está es que yo pienso que no se necesita tanta cosa que solo con una actitud de aprender y paciencia pues entonces habrían menos menos roces menos choques menos conflictos suponiendo que lo mejor es el progreso y que eternamente pues vamos a tener que aprender sí o sí porque bueno si no otra vez a intentarlo otra vez y otra vez a mí me gusta me gusta más que la idea de progreso la idea de evolución de dar vueltas lo de progreso me parece como que tuviéramos que llegar a un punto determinado como avanzar yo no sé si avanzamos realmente o simplemente giramos en círculos y probamos cosas diferentes sí yo pienso lo mismo claro es que no hay un no hay un no hay el fin de ese objetivo como venga el fin de la causa ya hemos llegado ya vamos a ser felices para siempre paz absoluta no no claro es como una como por eso el paciente eso lo lo de una trampa también tanto la trampa de la pastilla mágica como diciendo bueno cuando encuentres la pastilla mágica ya mis neurotransmisores estarán equilibrados la zanahoria sí es como esa zanahoria dorada hasta bueno cuando consiga llegar a la fuente trascendental pues ya ya todo estará este homogéneo estable bueno mira José eso no es nada raro porque toda nuestra sociedad va en esa dirección es cuando tengas te compres esas no sé zapatos esa camiseta o cuando tengas este coche o cuando te vayas a esta playa de vacaciones ahí vas a ser feliz y siempre está la misma zanahoria entonces no es raro que luego nosotros como pacientes vivamos la misma situación doctor por favor deme la pastilla salvadora sí exacto es que eso me he dado cuenta que me pasa esa trampa hasta a mí por ejemplo de decir bueno cuando cuando me cuando me tenga estas operaciones se mira algo de dolor o cuando como llegar a un fin en vez de pensar bueno bueno a ver es una carrera de fondo no voy a caer en la trampa de quiero estar vivo y muerto al mismo tiempo de mejor no haber existido nunca pero quiero vivir porque en el fondo todo el mundo quiere vivir si es sincero y entonces dice vale pues si decido vivir si digo que sí pues sí pues sí a la vida mientras lo decida y entonces el sí a la vida pues tienes que pensar en decir vale vale esto va a ser una carrera larga de fondo vale solo voy a necesitar una cosa paciencia porque en la paciencia te entra todo te puede entrar la empatía puede entrar la autocrítica y entonces con esa paciencia pues decir vale no voy a pensar en que voy a estar de cuerpo y mente estable no porque esa estabilidad se vuelve a desequilibrar y entonces cuando te valoras a ti mismo tus buenas cartas que hablábamos en el otro programa las buenas cartas que te han tocado tus talentos tus virtudes pues entonces dices vale con estos talentos que puedo crear crear para que me compense la vida y esa compensación dinámica esa compensación que fluctúa entre entre preocupaciones o soluciones temporales pues eso es como las reglas del juego y cuando aceptas radicalmente las reglas del juego dices vale pues elijo vivir acepto estas reglas y solo necesito esta paciencia pues entonces ya como que te quitas peso de encima claro entonces teníamos estas ocho ¿cómo las habías llamado? bueno mala praxis o esto o negligencias ¿qué vimos? ¿dos? ¿hasta ahora? no ya vimos casi todas creo por ejemplo por ejemplo faltaban dos de un amigo para no decir todo mío pero bueno si quieres si tienes si hay tiempo o si quieres dejarlo como tu elija completémoslas ah pues mira estas dos de los amigos pues yo no fui al prelaboral que es como la cadena de la fábrica de vas agudos luego vas hospital de día y luego prelaboral más o menos porque yo yo ya me enteré de cosas que no me gustaban porque daba igual que estuvieras una semana que tres años como que no como si no te acababan haciendo fijo o como que era un tiempo de práctica sin cobrar dinero demasiado largo y me comentó que hay personas que trabajadores que hasta te chillaban a los pacientes entonces mi amigo me comentaba esto me comentaba ostras es que esto tendría que ser más tipo un voluntariado pacífico para que los pacientes que están graves se sientan un poco en una zona de confort en plan de que bueno voy a estar ocho horas aquí de estarte ocho horas en la cama estarte ocho horas de voluntariado o siete ya no hace falta que le pidas tanta productividad tanta rapideza y si no chillándole para que entienda para que entienda la gente y yo también se trata de que el paciente psiquiátrico cuando va evolucionando a mejor llega un punto que llega a un estadio que tú dices se llama pre laboral y significa que te mandan a una empresa o fábrica o lo que fuera a trabajar de forma voluntaria junto con otros empleados que son no psiquiátricos son personas comunes exacto lo que pasa es que claro ese proceso de mandarte pues no has hecho un tratamiento largo por ejemplo en hospital de día antes del pre laboral solo a lo mejor estabas tres meses o menos y en esos tres meses como que parecía más que te intentaran desacreditar diciendo bueno tu inteligencia no sirve de nada no me cuestiones ni no cuestiones los métodos de la institución del estado de gestión emocional mindfulness superficial entonces pero José José esto me está contando de Foucault Foucault completo porque se te pagan para fábricas es como decir pero y yo diciendo pero no te acabo de decir que tengo dolor crónico que me he lesionado con las compulsiones del TOC del trastorno obsesivo no pasa nada no pasa nada eso será no será tanto tómate alguna pastillita destapar dolor tu inteligencia bueno eres un narcisista eso es un narcisista que no quieres trabajar como se dice y entonces pues entre que eres narcisista que me lo invento porque me llevaba bien con todo el mundo y era empático con todo el mundo hasta hice regalo hasta compañeros para ayudarlos y luego es como diciendo eres un parásito vanidoso un parásito narcisista entonces por eso no quieres ir a como asistir al prelaboral y entonces te das cuenta y dices pero me has escuchado en estos tres meses o sea me has preguntado qué problema tengo yo con si puedo soportar esas ocho horas trabajando o si tengo algún trauma con algún jefe que me haya tratado muy mal o sea ninguna pregunta solamente prejuicios y entonces luego me enteré que mi amigo pues el último caso que te comentaba de negligencia que me dijo que hacían psiquiatras como coacciones agresivo pasivos en plan de decir bueno 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 te tienes que tomar la medicación porque si no te la tomas pues a lo mejor acabarías en una farola colgado o bueno bueno si estuvieras en África si tú fueras un paciente de África pues bueno ya hubieras acabado aquí en una secta de estas con armas entonces dices dice el paciente pero si yo no he hecho nada no he agredido a nadie porque usted me acusa con presuposiciones es como para contestar al médico si esta respuesta que me acaba de dar usted el médico la respondería en el examen en el examen para acceder a la plaza de psiquiatra no esa respuesta no la y si hubiera un inspector un inspector aquí al lado o yo estuviera grabando con el móvil no me darías estas coacciones y el tema basado en suposiciones porque eso pasa mucho lo que dijiste en el otro programa de bueno pero todo el mundo se puede pegar puede tener una pelea entonces ¿qué pasa? que a todos los artistas marciales que se han peleado alguna vez le vamos a medicar o a Will Smith que dio la bofetada hace unos días claro dice bueno no pasa nada a Will Smith porque es puntual ya pero es que hay muchos pacientes que están medicados y a lo mejor solo han tenido un ataque un episodio o a lo mejor dos y en una época adolescente y no era culpa suya era culpa de que otros le habían hecho bullying entonces o por ejemplo mira el último caso de la gente de las drogas que me estoy dando cuenta de esto esta trampa viene un paciente teniendo algún delirio y dice tengo el delirio porque me he metido mucha droga y en vez de dar un tratamiento específico para droga dice no no tú tienes esquizofrenia o lo que sea para toda la vida y te doy medicación psiquiátrica y el paciente dice pero si yo nunca he tenido en mi vida ningún delirio solo lo he tenido cuando he tomado esta droga entonces primero vamos a primero deberíamos trabajar el problema de la droga de la dependencia y luego ver que solo ha pasado uno o dos casos puntuales lo del delirio no ha pasado de forma frecuente de forma habitual entonces no te pueden crucificar para toda tu vida diciéndote que tienes una enfermedad tan grave a eso me refiero pero ahí volvemos a lo mismo José es una cuestión de economía es mucho más simple archivar un caso como psicosis o adicción a la heroína o sea TOC que se yo cuando ya lo archivas de esa manera te lo olvidas y vas a dormir tranquilo y sigues con tu vida pero si estás no todo paciente es una evolución de síntomas que van cambiando cada día y no el médico diría me voy a volver loco porque voy a estar todos los días revisando a esta gente mejor los archivo a cada uno con un rótulo y me olvido claro es pan para hoy hambre para mañana y crea y entonces lo que se hace es que cada vez más la sociedad pues cada vez hay más gente medicada desempoderada entonces se puede hacer una sociedad una sociedad débil acaba en guerra la guerra hace una sociedad crea personas fuertes las personas fuertes empiezan a abusar de los privilegios del poder hasta que se vuelva a desequilibrar todo el sistema porque es como que no controlas tus vicios no controlas tu codicia y entonces esa codicia por los recursos tan centralizado todo la gestión pues esa mala gestión esa mala administración lo que crea es que se vuelva a crear otra guerra para luego otra vez gente débil para paz y en la paz otra vez gente débil para luego una guerra gente fuerte y el círculo vicioso simplemente por cortoplacismo poca paciencia y entonces por lo menos hagámonos conscientes de que este ciclo se repite de que también hay buena gente en el mundo que como el psicólogo que yo decía que se disculpó aprendimos los dos y ya está hay personas como tú pues que le gusta divulgarlo que lo quieren comprender en profundidad y preguntan en vez de solo tener prejuicios pero ahí también hay un elemento que es en el empoderamiento que tú citabas hace un rato hay mucha gente que te va a decir sí José pero yo yo no soy psiquiatra yo no sé de estas cosas o yo no no soy político yo no sé de política o yo no soy filósofo yo no sé de filosofía o y así es decir hay una especie de parte de cada ciudadano de cada persona podríamos decir una especie de concepto a priori de tengo que ser un profesional de carrera para poder saber de un tema con lo cual hay gente que dice no yo de política no me meto yo en política no me meto que es un contrasentido o sea en política no te metes la polis vives en una polis y en la política no te metes es como decir no yo en la familia no me meto y vives en familia es raro no en el organismo no me meto y tienes un organismo o eres un organismo es como un intentar de nuevo esa economía es no 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 menor esfuerzo no 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 a mí no me fastidies si Pablo es como si tú eres es como si tú eres el mejor cirujano de cáncer del planeta tierra y yo te digo Pablo no puedes hablar de cáncer porque tú no has tenido un cáncer lo he tenido yo el paciente pero si tú eres el mejor cirujano del planeta aunque no hayas tenido el cáncer es como es una falacia de autoridad entonces lo que yo decía que hasta un niño te puede enseñar algunas cosas y cada vez que hacemos como tenías razón que interesante los gestos estos con la cara de afirmación eso quiere decir que pequeñas aportaciones pequeñas enseñanzas nos han enseñado a las personas cuando asentamos afirmamos ya sea un niño o ya sea un anciano o sea que nuestra identidad tenemos que dar las gracias cada vez que que algo sutil nos ha servido porque no solamente tenemos que dar las gracias al sabio al gurú al máximo puedes dar las gracias a algo que has aprendido de un niño de seis años por eso yo eso lo represento dentro de los marcos religiosos cuando me toca tratarte más en ese marco con la cruz la cruz cristiana con la idea de la horizontalidad el madero horizontal le digo yo el madero horizontal es acordarte que también esta cosa los que tienes alrededor no es solamente ahí arriba el dios de turno ya sea el dios religioso o el dios la autoridad hay alguien ahí bueno que sabe más porque estudió más genial pero eso no quita que no quita que o sea que exista Mozart no quita que ese aborigen de una tribu toque un instrumento de viento totalmente desafinado junto con otros y hagan un baile maravilloso no quita es horizontal y también vale y nutre claro es como lo que decía del arte yo que no lo puedes objetivar tanto es como si digo vale es que la mejor película de la historia es una vertical y yo te digo bueno pero es que a lo mejor a mí me ha gustado la película de Ramón San Pedro de Mar Adentro claro y me la he visto siete veces entonces dice aunque exista ese Mozart pues a lo mejor me gusta no sea una canción de reggaetón claro es como el famoso el mal ese de nuestros días de este es el mejor jugador del mundo eso es de niño los niños pequeños y adolescentes juegan ese juego de para ti cuál es el mejor guitarrista del mundo cuando creces y te haces adulto si es que maduras te empiezas a dar cuenta de que no hay uno mejor o sea que es Paco Lucía el mejor guitarrista del mundo no depende el estilo que te guste y quizá te gusta más Slash que Paco Lucía ah pero no toca tan clásico no es diferente es diferente a mí me gusta también Slash pero también me gusta y empiezas a darte cuenta que en la variedad como dicen está el gusto si es una cosa creo que como decía el místico Raymond Panikar que era de aquí también de Barcelona si y bueno no sé lo tendría que yo también estudiar más este tema porque no es que seamos mala gente las personas pero estos automatismos para sobrevivir pues nos hacen buscar como anclajes de seguridad de autoridad un metapadre siempre como un padre ahí que nos un padre del estado un padre del médico un adultocentrismo por aquí y entonces es como quitar desempoderarte porque quizás lo que hay miedo es de que no no creemos en que nosotros podamos aguantar responsablemente esa carrera de fondo entonces siempre en esa carrera de fondo de la vida buscamos a alguien para desahogarnos utilizar utilizarlos de todas formas utilizar a la gente como si fuera nuestro cagadero intelectual para nuestro psicólogo 24-7 entonces abusas de esa amistad entonces cuando tú te das cuenta de que no lo haces por maldad lo haces porque te sientes como vacío solo con miedo pues entonces déjaselo de un lado y entonces dejas de odiar a los otros porque dices ostras que yo también tengo cosas de la persona que estoy criticando tengo cosas en común lo critico pero yo también tengo cosas egoístas y cosas desconsideradas a veces ahora José yo te pregunto una cosa ya para ir cerrando tú eres optimista respecto a esto que planteas o sea tienes un cierto optimismo de que esto puede ocurrir a gran escala o al revés eres pesimista y dices no mira esto es un ideal súper bonito pero no creo que pase a mayores respecto a lo respecto a la convivencia con el diálogo y la autoridad y la horizontalidad sí a nivel mundial yo yo sí si se regula el control de natalidad para que no haya sobrepoblación que se puede regular automáticamente quizás para que no haya tanta tensión en la sociedad como una olla a presión que tiene demasiada tempera ¿sabes? hay que tener una válvula de escape y entonces yo diría que de intentar ser el rey de los pesimistas de ganar a todos de superar a los pesimistas pues también tengo que admitir que puedo ser como un optimista frustrado y entonces más que pesimista entonces sí que pienso que hay esa cierta mejora en las personas porque aunque la mayoría en el futuro la mayoría de personas puedan repetir como loros las cosas sin haberlas cuestionado esa repetición como loros de de la conducta social y eso puede ser una una repetición de loros sanos no que sea una sociedad tan egoica como ¿sabes? como solo mi ombligo mis necesidades entonces sí que lo sí que lo puedo ver porque viendo las redes sociales la gente se está dando cuenta ya de que parece esto un panóptico digital como diciendo te juzgo aquí por las redes sociales con una superioridad moral y cuando el ser humano se está dando cuenta de esto con sus propios ojos por las pantallas del móvil y esto pues poco a poco desde la educación se irá mejorando lo del diálogo y lo de la autocrítica y entonces se hará una nube como una nube cultural de información y la gente vale lo que he dicho pues muchos serán por repetición tipo autómatas NPCs de un videojuego como esos personajes secundarios como los actores pero sí pero bueno da igual da igual que sea libre albedrío consciente inconsciente la cuestión es que quizás seguramente pues mejor mejore la presión social la tensión o sea que que esto de la información como de dar forma informar ¿no? meter forma en el otro ¿tú crees que sería una manera de cambiar las cosas informar que sería la nueva versión de la vieja prédica ¿no? sal a ir por el mundo y predicar la buena nueva ¿cuál es la buena nueva? que se puede cambiar ¿no? que las cosas pueden cambiar entonces ¿cuál es la necesidad de la prédica? yo siempre digo que es doble es informar al otro pero también como tú al hablar te escuchas tú y yo ahora estamos hablando y nos estamos escuchando nosotros mismos o sea yo creo que los primeros beneficiados de esta conversación somos nosotros porque nos escuchamos y nos re encordamos nos recordamos nos re encordamos de nos ponemos otra vez lo cordial le ponemos corazón de nuevo a este mensaje y nos cala más profundo entonces ¿tú crees que esta información que en este momento estamos emitiendo cumple esa función de transformar en esa dirección que habías planteado en el inicio? sí es que es que yo lo veo así como tú has dicho ahora mismo es que es como que tú me condicionas a mí yo te condiciono a ti como dos influenciadores y aunque existan siempre variables ocultas que a nuestro nivel de consciencia o sea como que nunca lo podemos hacer mejor de lo que lo hacemos porque a nuestro nivel de consciencia actual entonces eso de educar mediante premios y castigos para que te arrepientas o o el mejor de los mundos posible es como que no lo podías hacer mejor porque tu grado de consciencia era ese y aunque metas ahí la física cuántica anticausalidad y antedeterminismo lo que sea van a haber variables ocultas y esas variables ocultas van a hacer que nunca puedas tomar ser un creador de una acción desde cero yo no puedo crear una acción ser un creador de acciones de conductas entonces voy a hacer siempre yo el efecto del Pablo y Pablo va a ser el efecto mío nos condicionamos mutuamente entonces si esto se magnifica a gran escala pues va a ser todo mucho más saludable muy bien me hace acordar ya para finalizar el final justamente del Atlas de las Nubes la película esta de las hermanas Wachowski cuando la coreana le habla al policía a la coreana que es una revolucionaria la van a sacrificar la van a matar la van a ejecutar y ella tiene una no sé si la has visto de esa película si no si si que ese mensaje le caló al policía claro que están conversando los dos y el policía le dice pero usted no se da cuenta que que la vamos a matar en cinco minutos y lo suyo acá se acaba o sea los los suyos murieron y su mensaje se muere aquí y ella dice no no dice en alguien sigue este mensaje alguien me ha escuchado y se estaba refiriendo al propio policía entonces por eso te decía lo de la información que escuchamos cosas y eso te cambia ahí adentro pues esperemos que eso que la gente que haya eco con la gente que nos ha escuchado esperemos que cambiemos todos entonces incluidos tú y yo exacto para para encontrar no hay bien ni mal simplemente una armonía mayor una armonía mayor muy bien bueno de nuevo muchísimas gracias José por compartir tus experiencias no solamente las experiencias personales sino también todas estas reflexiones que que tienen un calado filosófico intelectual muy muy profundo y seguramente nos van a hacer pensar muchas gracias a ti Pablo que vaya bien igualmente hasta la próxima hasta la próxima gracias a ti Pablo